de la ciudad de Guadalajara. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues platícanos cuál es la opinión precisamente de la CONATRAM, de este importante sector, en tu caso como vicepresidente de esta iniciativa que se presentó en el Congreso. ¿Es viable, es factible? Mira, sería factible si existieran las condiciones para llevar a cabo una acción de esta naturaleza. La trascendencia de esta iniciativa que tú mencionas realmente tiene una repercusión muy importante en toda la cadena productiva que se genera en nuestro Estado y particularmente en esta zona metropolitana de Guadalajara que por razones obvias en el pasado se instalaron la mayoría de las empresas dentro de esta zona metropolitana, particularmente en la zona industrial. Y pues bueno, en zonas céntricas tenemos algunas empresas que requieren de los insumos que transportamos nosotros a diario para el abastecimiento de todo lo que se requiere. Una medida de esta naturaleza pues realmente limitaría la dinámica, yo diría, pararía la dinámica, la actividad cotidiana que se genera a diario y pues bueno, generaría un mayor caos vial como el que ya se tiene en este momento que por lo que entiendo por la iniciativa presentada, pues obedece justamente a ello, al caos vial que se han generado los ingresos de cada una de las entradas de Guadalajara, pero eso no resuelve, Toño. Tiene que, tendría que realizarse acciones antes que se presente, acciones que tengan que ver con centros logísticos, paradores, en donde podamos detener esas unidades por el tiempo que pretende la iniciativa, 12 horas es muchísimo tiempo, realmente eso es inviable, es prácticamente imposible. Ya se vivió la experiencia en Nuevo León, en la zona metropolitana, y fue totalmente inoperante, de hecho hoy en día hay una jurisprudencia que se ha realizado por tantos amparos que se ganaron, entonces ojalá que no sea el caso Jalisco, ojalá que se recapacite en el tema y que se convoque a todos los que participamos en ello, los industriales, nosotros también somos industriales, el transporte, y el municipio y el Estado. ¿A ustedes los consultaron para realizar esta iniciativa y luego presentarla en el Congreso? Mira, Toño, es algo que me gustaría mencionar, desafortunadamente nunca fuimos llamados, sin embargo, en la iniciativa presentante en el Congreso, en uno de sus agregados, dice que Conatram participó en dichos acuerdos, jamás se los invitó y es algo que me parece sumamente irresponsable, y por ello yo hago un llamado a la diputada Lourdes Martínez Pizano y al mismo alcalde del municipio de Tlajumulco, pues para que nos expliquen cómo es que nos incluyen en algo que por supuesto que no hemos estado participando. Hoy en día ha cambiado un poco el discurso del titular presidente, en donde hoy, pues bueno, se dice que se va a hacer una regulación, de una prohibición a una regulación, ya está mucho, pero bueno, sin duda alguna es el camino que nosotros buscamos, ya el día de ayer se nos invitó a una reunión que se va a tener el próximo 19, que es martes, para que todos ahora sí en la mesa discutamos y podamos llegar a un acuerdo si es que es viable el que se tome o se pueda tener una medida que logre el objetivo que está buscando, en este caso, pues el legislativo, a través de esta diputada, y por supuesto, no es un solo presidente quien debe estar preocupado, deberían ser todos los demás. Claro. Nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué nada más entre la Jumulco? De hecho, el presidente ha matizado su discurso, como mencionas, hablar de una prohibición, para decir, regulación es muy distinto, ¿no? Cambia totalmente el discurso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si prohibieran la circulación del transporte de carga por el ingreso a la Jumulco? Pues paralizaría las actividades productivas, ¿no? Sobre todo, Toño, que recordemos que tenemos el puerto, uno de los puertos más importantes en México, que es el puerto de Manzanillo, y uno de los más importantes en el mundo, en donde ingresa, sale e ingresa una gran cantidad de mercancías de Asia Pacífico, y que necesariamente tiene que circular por esta zona en donde hoy se nos está prohibiendo la circulación de la misma. Pero solamente para tener una idea del impacto que tendría, son miles y miles de embarques que se hacen del puerto de Manzanillo a diferentes puntos del país, y una gran parte de la ciudad de Guadalajara. Tendría que pararse alrededor de 3, 4 mil unidades varadas al lado de la carretera, Toño, en donde esto sí sería un verdadero problema. Sería un cuello botella, congestionaría, y sobre todo pondría en riesgo a todos los habitantes que viven en esa zona, porque separarían unidades con turbosina, con gasolina, con gas, otros productos peligrosos, y sobre todo los productos que vienen destinados a la mesa y los consumidores de cada uno de los mexicanos. Productos perecederos que no pueden esperar, ya tienen 12, 15 horas en tránsito, pero ya viene cansado, tiene que entregar el justo a tiempo, tiene que darse, porque las plantas productivas no pueden parar su dinámica porque el camión no llegó, porque a alguien se le ocurrió pararlo en el camino. Entonces es una cosa que tiene una trascendencia muy importante, y por ello hacemos un llamado a las autoridades, y cuando digo autoridades, le corresponde a la SCT, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabeza del sector, quien tiene la administración de estos tramos, es una vía federal, el que hoy los municipios estén solicitando que se prohíba la circulación, primeramente está la Federación sobre el Estado, y preguntaríamos a los municipios, ¿por qué entonces, si es a su preocupación, por qué dieron tantos permisos para que se desarrollaran más y más fraccionamientos y se aturaran más las vías de comunicación? Debido haberse pensado primero, antes de autorizar los permisos de fraccionadores, que crearan sus propias vías de movilidad, o vías alternas que nos den ahora, para que nosotros no les causemos un problema con Rombasídeo. Que no se les olvide que nosotros no tenemos ninguna intención de crear problemas, pero sí tenemos la necesidad de hacer y llegar los productos que cada uno de nuestros clientes nos requieren, y que sobre todo es para todos los mexicanos que vivimos en esta gran ciudad de Guadalajara. Ahora, para establecer un mecanismo de regulación, pues se requiere primero la implementación de centros logísticos para que puedan llegar los transportes de carga a estos centros logísticos, que no existen a la fecha. Toño, el mundo hoy en día trabaja en torno a una logística, pero una logística perfecta, que está bien coordinada en todo el mundo es esto, y los navíos que vienen de Asia, tienen que llegar a Manzanillo, Toño, no pueden permanecer muchas horas, ahí cuesta muchísimo dinero, las mercancías tienen que descargarse rápidamente, embarcarse por tierra, porque movemos el 83% de la carga que se genera en México, entonces, pues bueno, esta dinámica no puede parar, estamos inmersos en una globalización y por ende la importancia que se entienda la trascendencia de una medida de esa naturaleza, y sobre todo, nos parece, debo ser franco en ello, me parece, me llama la atención que sea en una pre-campaña, digo, en un momento en donde inician las elecciones, electoral y demás, yo no quisiera pensar que es, pues, el interés... Una iniciativa con tintes políticos. Con tintes políticos, y sobre todo, como le dije, vamos siendo francos y claros en esto, me parece una verdadera ocurrencia, porque no podemos beber de ocurrencias o de opiniones que no estén fundamentadas en las realidades que hoy se vive y que se tienen en México. México se mueve a través del sector del autotransporte, llámese carga o pasaje. Ahora, ustedes estarían a favor de una regulación, pero bajo qué criterios. Por supuesto, Toño, lo hemos dicho siempre, el criterio obviamente parte de unos tratados comerciales que existen y que deben ser respetados, pero que además ya se tiene en México una regulación que es a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se legisló, hay una norma vigente, es la 012 y la 068, que son estas las garantes de hacer cumplir los acuerdos que ya se tienen, pero en la federación debería haber una homologación y por ello hemos insistido muchísimo al legislativo del Estado para que trabaje en favor de ello y podamos tener una homologación federación-estado y de esta manera pueda operar la armonía entre que lo que viene de fuera no pueda ser cambiado en el Estado y lo que sale del Estado no tenga modificaciones a la federación porque entonces tendríamos un enorme problema en ese sentido. Muy bien, pues entonces daremos seguimiento a este tema de esta iniciativa, sobre todo las reuniones de la próxima semana en la que se definirán varios aspectos de esta iniciativa. Eso esperamos, yo espero que estemos todos presentes, obviamente el legislativo presente, en este caso el titular de movilidad que es muy importante, que el secretario así está, Servando Sepúlveda, es importante que también le tome interés a todo ello los industriales que son bastantes representaciones del sector del autotransporte, de la industria, a quien sirve el autotransporte, pero también invitamos a la ciudadanía que se integre a esta discusión que es muy importante porque también ellos cuentan y cuentan mucho. Pues se supone que los diputados son los representantes ciudadanos, ¿no? Bueno, ojalá se interesen, pero no solamente se interesen, se documenten de la importancia y el interés y la necesidad que existe en este ramo tan importante que es el sector del autotransporte. Muy bien, pues Manuel Sánchez Maravides, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAN, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Toño, y gracias a este espacio tan importante que se nos da y como siempre, haciendo un compromiso de enterar, de informar de todo lo que hacemos y sobre todo, estar muy atentos a lo que pasa. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.